Hola, buenas tardes. El resultado final ha sido de Molinos 7, Cabrera 2. Del partido podría decirte que pese a lo abultado del marcador final ha sido un partido mucho más complicado de lo que parece. Sobre todo en los 20 primeros minutos en los que ellas salieron muy enchufadas, apretaron muy arriba y consecuencia de ello se pusieron 0-2. Nosotros no sabíamos dónde estábamos, estábamos muy mal posicionados, muy nerviosos, no dábamos dos pases seguidos. Con el paso de los minutos fuimos creciendo con balón y bueno, conseguimos acortar distancias, incluso dimos 3-4 largueros si no me equivoco antes de acabar la primera parte. Nos fuimos al descanso con 1-2 ya dominando el partido y la segunda parte fue totalmente diferente. Mucho dominio de balón, entramos muy muy bien por banda y sobre todo tuvimos la puntería que nos faltó en la primera parte. Así que bueno, resultado final como dije 7-2 y nada, la semana que viene la Gramonet que veremos qué tal se nos da.